¡Rrrrr! ¿Cuál es tu risa? ¿Cuál es tu risa? ¿Tú? Tú dices que tú no quieres ser mi amiga, ¿verdad? Tú dices que tú no quieres ser mi amiga, ¿verdad? No. ¡Ah! No, que no lo dije. ¡Ah! ¡Eso es vencer! ¡Eso es vencer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Porque yo soy plan raro! ¡Porque yo soy plan raro! ¡No es eso! ¡Tú me acabas de decir raro, ¿verdad? ¡Tú me acabas de decir raro, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F***** Los sonidos estos que no caerán ¡Y nieta! ¡Suscríbete al canal! 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 a esta bueno me paso líder loco pasamolo por favor no 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 sigo jugando a 200 de ping ya 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 el lider, okey primero se va a ir naiv despues eu le hice y después no te子alo yo no saca a nadie no subiendo en el ultimo video que subiste fue este que dijiste a mí hace seis minutos te gusta alguien este otro hace 18 minutos en una polémica y marcha de adambien pero que en julis perfecto es el recién vino que ha subido Es que lo que, tu te viniste cuando te toque Yo te aprobo Joder su tiktok, loco Mira el tiktok ese que yo te tikté es este Tomo, tu sigue hasta caña, canto puerco Eso es viejo, ay, la dejo de su vida ahora, prender Canto puerco Ay, Dios mío, se enfoca Ah, claro, que puerco tu eres, por eso que tú eres mi amigo, loco Mira, mira, ya te seguí, pendejo Mira, mira, abrí el verso el fin mío y verso de quien que he seguido Y ya Y para que tú vayas que no me atiqueta buena y no subí ningún video de trampolimpar ¿Qué no, qué? Yo me seguí Ah, loco, yo sé que tú eres ahora ¿Cómo has visto tan... yo creo? ¿En qué parte de Puerto Rico tú vives? Andorado Porque se me hace... Te me hace... Te me hace bien conocido Yo, es que yo... Mi pai tiene una casa al lado de la casa de Yuse y Yuse vive en... Pájaro Que esa era la ubicación que yo te estaba dando Porque, mano... Mano, te me... Te me hace bien conocido La de Papi y la mía Papi, yo creo que este tipo estuvo en la escuela Male Marín Yo nunca estuvo en esa escuela, yo llevo mi vida... Yo... Yo llevo mi vida entera en la escuela de Yuse, en la misma escuela de Yuse Porque, loco, no es por nada, te me hace bien parecido Sí, loco, por eso te digo, por eso te digo que pienso que este tipo ha estado en la escuela Male Marín Esa tecata Yo nunca estuvo en una... en esa escuela Yo llevo toda mi vida en la... en la de Campanilla ¿Por qué? Porque, porque te me vas a saber conocido a alguien... Porque... Un amigo que yo tenía que tener un primo que se... Que, loco, se parece realmente a ti ¿Cómo se llama? ¡Ah, es a ti el de Salva! Se llama Diego, loco, el primo tuyo, si no me equivoco No es tuyo, sino de la persona que yo conozco ¿Para vista, Diego? No subió ningún video Diego, ¿qué? Dime los apellidos ¿Qué, qué? Diego, ¿qué? Dime los apellidos No subió ningún video de Campanilla y Parca Ya viste... Este... yo, este... ¡Tago, mamá, un momento! ¡Tago, mamá, mamá! Ah, ¿están hablando? Sí, dime ahora, yo, Mael ¿Qué? ¿Cómo es? Dime los apellidos Eh... te digo ahora que yo lo tengo en Instagram Mi apellido es... Yo no de pedí los tuyos Porque te me haces bien conocido, loco Si, jajaja Esperate, vas a meterme que... Eh... Eh... Esperate, un momento que tengo que chequear el de... De ser diferente de cuenta Lo mal que me consigue alguien es Handel ¿No le hice? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¡Pues! 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 ¡Ay, me cago en! ¿Todo es tu risa? Un momento... Aquí tampoco está, loco, pero te deja mi chequear en la otra ¡Pues! 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 Pasa líder, por favor, pasa líder, pasa líder, pasa líder Te como la cata y te como las piernas No puedes pasar líder, Adriel ¡Gracias! Loco, espérate que no estoy encontrando en ninguno de mis cuentas, dios mio ¿Cuál cuenta era? Ahora sí me sale ¡Ay, loco! Y subí el video, el video lo subí, ¿sabes? Donde lo grabé, lo grabé, ahí entrando a congo, ¿sabes? ¿Pero tú tienes cualquier primo que se llame Diego? No, yo no conozco a ningún primo mío que se llame Diego, yo tengo pana O sea, no pana que conozcan la diarrea, que conocí así por TikTok que se llaman Diego, pero no tengo primo Él no tiene primo, entonces, ¿qué es él? Oye, tengo primo, chico, tengo primo, pero no se llaman Diego Ay, tú te picas, tú te picas, tú te picas ¡Adiós! ¡Yo sé por qué! ¡Loco, si tengo el video en privado! Ya lo que es bruto ¡Dame, me lo voy a poner a eso! Y después estoy hablando aquí bien bien Yo estaba diciendo nada, ¿por qué pasa? No voy a decir nada Dale, dale, ya lo puse, ya lo puse público Dale, dale, ya lo puse, ya lo puse para que, me grabalo, graba esto para que, ¿para que, para que no digas que estás cagado? Después Y también yo lo acepto, pero mira mira, ahora reinicia TikTok y entrame por fin Dale Vamos con estas veces y tu vas a postear tu ahora loco Ya yo postie mil veces, ya lo postie mil veces No, no, no lo tengo maldito de mienda y me da yo mal escriben los comentarios que lo tenían privados o no ronquen pero aquí ya me apareció pero mira este no planeaste ni nada para ir un día exacto jodido bruto porque yo ayer fui para que se diego un diablo es diego un amigo mío tan famoso es el diego ese si loco yo tengo un video de bien viejo loco un video de marzo loco que yo hice si se fue nadie a mí yo me voy no me voy a vivir la yo me voy a estar tranquilo y viene a ver jugando por si acaso yo no tu te picas muy rápido literal después de que es a mí uy tu a mi no me das canto banco uy 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 que como tu 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 qué tipo no quiere a doscientos de pinza no te que el loco tiene la ventaja toma cara tanto muy si tuviera un no era esto loco 7-0 toma 7-0 que manco que manquito tu eres yo le hice un duro a lo que estoy bien manco te vas a ir con ella tu eres loco para no te estoy matando si esto te pidi toma la novia del tipo ese que me dijo perdon papá llamar de l david loco la novia del me esta creyendo que si bebe que si yo tengo novia lo bendito diadra coge cual no esta por culo al novia de alondra como se llama este ah mascarita te acuerdas le hizo un monton de polémica al novio porque como para sacar mascarita le gustaba que si o que porque como alondra es bonita se pica por todo arregla todo por fucking polémica el manco ese si viene toma que soy tu que soy tu eres y que parece el mascarita vio que que alondra era bonita para el porque no se para mi no ajá el punto es que como el novio de alondra era bien feo pues le hizo un monton de que enviamos enviamos una foto de alondra dale wey este pero a ver parece el se pico y pues no se pica no se pica no se pica pues bien y el novio de alondra era bien feo le hizo la polémica del nene y el nene dejó alondra por las polémicas que le estaban haciendo mascarita se zafa loco cállate la boca no esta en relación vas a estar metiéndote cantos prometidos del diablo pero loco este mundo se lo estaba diciendo hasta la amistad de alondra se lo estaban diciendo que deja el nene ese feo a diablo a diablo por eso ya no es loco pero no hablamos de mascarita como tan bello como tan bello yo no he dicho nada como tan bello es verdad como tan bello es verdad hermosito ay a ti no te que es hermano te estoy jugando a 200 de ping yo también ajá si ajá así con todo el que te hace yo es que no puedo hacer como esta canto manco de forney yo voy a la bomba y no me estoy quejando canto mancoso deja estar hablando ni que ni que ni que ni que ni que mira te estoy jugando a 200 de ping canto banco de forney ahhh te como las nalgas te como las riegas WTF que tu estas haciendo con tu tio no 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 he estado aqui que vi no no he estado aqui que vi Mara este me voy a coger a Nikito claro que pato a la que esta en chula disque la colombiana esa Nikito quien es Nikito me da su numero me da su numero me da su numero only Nikito algo asi chugito y se dejaron ay dios mio no pues dame su numero a ver no por que no tu no tienes guasada jajaja pero tu lo dices cabrón yo tengo yo tengo yo tengo ahi la estoy jugando pero damelo 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 que masco tu eres jajajajaja yo lo hago el lobby con mi ping voy a hablar lo mismo con mi ping cabrón por lo que es un poco claro no me quiero decir yo por acá y canta el tío le está dando duda toma qué pasó sabes que estoy jugando por tau no me importa un pipí yo soy un bananito estoy hablando con ella ay quién dice un miedo no estoy hablando así de tiraeras si no tener literal pero me voy a llamar porque porque no quieres darlo porque sabes que el agua roban y por qué no me da el tuyo porque yo estoy hablando de un yukito como se llama y estoy hablando de free y aterrizó el horario puerto ahí y tanto que flotea por el juego te dibujo la torre y fuera la chamaquita yo le llame feo lo que yo llevo a no hemos visto en la vida real no lo vamos a ver es fea así con velocidad ya lo loco ha hecho ver a la leoncita ese tic que le come el culo ya lo loco o ustedes tienen una hambre ha hecho una hambre tenemos hambre loco pero una hambre una hambre de vampiro como que no he comido hace en dos semanas un hombre de vampiro loco esa de ay dios mio que le quieres chupar esta bebe que este tipo de guilla me mando el video ese que pues esta es la primera vez que yo estoy en un lobby con yomal y con taomo y que los dos nos están insultando a muerte a 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 at a a a a a a a a extremos del sedán negro nada funciona. Luego de varios minutos, se acerca a la parte delantera del sedán, lo agarra de la salpicadera, lo levanta con sus propias manos y lo empuja hacia la calle para que su mototriciclo pueda pasar. La grabación de seguridad llegó a manos de un comerciante y amigo de Dan, quien se lo compartió. Días después, el repartidor lo publicó. Se observa que su vehículo... ¿Se levantó el ejemplo? Ya te. ¿Se levantó el ejemplo? no, 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 no no, no no, no, no primero no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvo acabrando en la vida culpa de mi vida. ¡Ven acá! 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 ¡Dark! ¡Ay, Dios! ¡Ya se fue este Dios! ¡Es el serapajín! ¡Siempre! ¿Qué pasó? ¡Loco! ¿Leoncito, yo no me dice? ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Aaah! ¡Yo no te hice guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿sabes qué guapo allí donde haya ido? No significa, o sea, que le quede lindo. Si no, que está pulido. ¡No, no, no, no me crees! ¡Qué guapo, tío! Digo, ¿por qué te lo digo? Es que, ¿qué? Es que. No, porque te lo digo, por que me esp perseguí al vídeo. un bidon un boomerang mio ah pues ahi pues a lo mejor si es verdad ah y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no por ti calo, avanza tenemos paredes amor estamos en un viaje píndico ay dios que calor hermano vamos a la atrote ya, ahora que en adelante le llamas tus ojos nos comentó en un sitio y nos comentó en un sitio y nos vemos rap Hay que cambiarlo de equipo Tate quieto Eso mismo Tío, si un poco la vio malo Es que no sé malo ¿Te vas a jugar? Vale, vale Ya Me da bien Yo estoy laviando, loco Si no, baja Bueno, es que también tengan internet No rinicio porque después Tienes que meterme a poner otra vez Es malo rinicio Si yo se que también no va a bajar No rinicio que no va a bajar Yo estoy riniciando el internet y hola ¡Ahhh! Allá la U ¿Estás realizando internet? Como, tú lo квит a caudar junto Me harás moltero Igualito haciendo sophile ¡Jajajajaja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Qué bajo, Ni! ¡Qué bajo! Ya vengo a 50, tenía 150 Ahora que te hago a la puta Está así frío loco me distanía ¿Qué pasó ahí? Clifiao Clifiao loco, te fuiste bien No te fuiste bien Que ahora me dijo ok de que Que paso No era Que era malo Que era malo Que lo querís arraba Deja de eso, dale Rato Easy win Easy win Easy win Easy win Ya no va a ser de oro Sabiam Y el de la piedra de la piedra No